YouTube es ese lugar en donde encontramos videos musicales, tutoriales, blogs, entrevistas y muchísimas cosas más. En esta plataforma los creadores de contenido se convierten en todo. Reporteros, maestros, acompañantes, amigos y modelos a seguir. Y mientras más crece su plataforma se convierten en el ejemplo y la inspiración de miles de seguidores. Este por supuesto que es el lado bonito de la fama, el lado que nos muestran en sus redes sociales, el lado que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta la industria en una luz menos que favorable. Estas historias de las que a veces no se habla mucho tratan sobre el lado oscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. En el episodio del día de hoy hablaremos de los abusos o agresiones de los que han sido acusados varios creadores de contenido en YouTube y muchas cosas más. Hola, mi nombre es Ailed y de un tiempo para acá he visto a muchas mujeres valientes levantando la voz y contando sus historias de abuso. Y creo que gracias a estas historias muchos nos estamos dando cuenta que hay actitudes que no están bien, aunque durante años hayan sido normales. Gracias a sus dolorosas historias se abrió una conversación. En algunos casos esta conversación sigue estando llena de juicios, cuestionamientos y falta de empatía, pero hay otros casos en los que esta misma conversación está abriendo ojos, cambiando vidas y humanizándonos a todos un poquito más. Así es que espero que este video les guste e informe. Bueno, ahora sí, empecemos. Empezaremos con Ricardo González, mejor conocido como Rix, un youtuber mexicano que inició su carrera haciendo contenido de humor en Vine. Sus videos se hicieron populares y cuando Vine desapareció se pasó a YouTube, en donde subía algunos videos en la calle haciendo preguntas y encuestas a los transeúntes y una que otra colaboración. Y se volvió bastante conocido con más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube, 2.1 millones de seguidores en Twitter y 1.8 millones en Instagram. Por supuesto que con esa cantidad de seguidores queda claro que el hombre tenía mucha influencia, lo que hacía que varias marcas quisieran colaborar con él. Pero el nombre de Rix estaba envuelto en polémica desde octubre de 2020 cuando dijo que dudaba de la existencia de la pandemia y planteó sus motivos para creer que la Tierra es plana en un espacio que por cierto le dio Luisito Comunica. Sí, el youtuber con más suscriptores en México. Ese video ya fue borrado pero aquí hay un clip. Entonces cuando la gente me pregunta, Rix, ¿por qué crees que la Tierra es plana? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que la Tierra es redonda? Vamos a partir de eso. I know. ¿Verdad? Les comparto esto para que se den una idea del alcance que tenía la voz de este youtuber. Hubo personas que criticaron a Rix y otras que lo apoyaban, pero su nombre volvió a aparecer en tendencias en enero de 2021 después de que Nat Campos lo denunciara por abuso. No solo públicamente, también de manera legal. No voy a contar la historia. Nat ya la contó y además de que no creo que escucharla una y otra vez por personas que ni la conocen sea algo cómodo para ella, supongo que todos conocen la situación. Años antes de lo que le sucedió a Nat, Rix había grabado un video en donde declaró lo siguiente. Yo realmente no puedo tener una buena impresión de ella porque yo en realidad estaba muy borracho y me la estaba intentando agarrar. No, ¿qué haces? Pero esa fue la primera impresión, para mí fue una impresión normal. Sí, exacto, yo dije, ella es guapa, le voy a intentar dar unos besos. Exacto. Después de la denuncia de Nat, salieron otras mujeres a declarar que también habían sufrido acoso por parte del youtuber. Nemix, una tatuadora, también denunció a Ricardo de abuso sexual. Yo también viví algo parecido y con el mismo individuo, así que quiero contar a todos mi historia. Rix lanzó el siguiente comunicado en donde aseguró que conforme se realicen las investigaciones pertinentes, saldrán inconsistencias en las acusaciones, entre otras cosas. El 25 de febrero de 2021 se anunció que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Ricardo N., de 29 años, por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de violación equiparado agravado. Rix quedó a disposición de un juez de control para determinar su situación jurídica y fue ingresado al reclusorio preventivo varonil Oriente. Pero se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Así es que en este caso estamos aquí, amigos. El video de Nat fue la chispa para que otra creadora de contenido alzara la voz. Ixpania acusó que otro youtuber, Yayo Gutiérrez, había guardado videos íntimos de ella sin su consentimiento y que en algún momento también la había tocado a pesar de que ella había dicho que no. Ixpania ya había hablado de este tema en un video que subió en 2019 pero en ese momento no se atrevió a decir el nombre de su agresor por miedo y porque pensaba que era su amigo. Sin embargo, sé que si yo lo cuento, muchas personas van a dejar de hacer este tipo de cosas como confiar en personas que ni conocen y desnudarse enfrente de esa persona en videollamada. Nunca sabes quién puede estar viendo ese video cuando es una computadora. No sabes si hay un backup de ese video, no puedes saber si esa persona lo está grabando o no lo estás viendo. Ixpania denuncia que además de su video íntimo, Yayo tenía una carpeta llamada FUN en donde tenía muchísimas carpetas con nombres de chicas de las cuales cuatro eran youtubers en ese momento. Pero ella borró esta carpeta cuando la encontró. Al testimonio de Ixpania se sumaron el de varias mujeres quienes también confesaron haber sufrido acoso por parte de Yayo. Él nunca borró ese video. Sigo sin saber cómo llegué ahí. Sigo sin saber cómo Yayo Gutiérrez tenía fotos mías. Yayo, quien inició su carrera en 2008, fue uno de los primeros creadores de contenido en la plataforma y formó el equipo de No Me Revientes, en donde estaban otros creadores de contenido como Alex Stretchy, Pepe Problemas, Alex Hooks, Ryan Hoffman y Luisito Comunica. Actualmente Yayo tiene más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube, en Twitter tiene un millón de seguidores y en Instagram más de 500 mil seguidores. Él decidió alejarse un tiempo de redes sociales y de la creación de contenido y semanas después de estas acusaciones dio la cara en un video que publicó en Vimeo. Lo que sucedió con Ixpania fue un abuso de confianza a beneficio personal y es algo que yo he sabido desde hace mucho tiempo. Nunca fue con el afán de herirla, aunque en eso recae mi inmadurez. Y el error no fue solamente haber guardado material sensible de ella sin consultárselo, sino asumir que después de haberse afrontado las cosas el problema había quedado arreglado. Reconozco lo mal que estuvo, reconozco que en su momento lo minimicé y es algo que no se debería de normalizar. Antes de esta disculpa, lo último que sabíamos de este caso era que Ixpania había actuado legalmente. Yo ya tengo una orden de restricción y por lo mismo de que es un proceso legal no puedo dar más información. En su video, Ixpania menciona a Kaeli, otra youtuber con más de 15 millones de suscriptores en YouTube, que en 2018 pasó por una experiencia bastante aterradora. En 2019, Kaeli publicó un video en donde explicó que en un viaje al extranjero fue invitada por unos amigos a una fiesta donde le quisieron hacer tomar una bebida adulterada para abusar de ella. Quiero contar lo mío porque quiero que tú que me estás viendo hermosa o hermoso te cuides mucho, 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 porque no podemos confiar en todas las personas. Ellos eran mis amigos. Ella no quiso revelar el nombre de su agresor o agresores, pero sí mencionó que también es un youtuber con muchas influencias y que ha estado involucrado en otras situaciones similares. Tiempo después, Yao Cabrera solito se puso el saco. Dijo que tenía pruebas para desmentirla y minimizó el testimonio de Kaeli cuando, repito, nadie lo mencionó. Ok, pero nada, tranquilos fans, tranquilos, que tenemos la verdad a nuestro lado y los tenemos a ustedes que nos apoyan y nos miman, ¿ok? ¿Y qué? ¿Kaeli? ¿Lesbiana? ¿Besándose con Kande también? ¿Hay pruebas? ¿Hay cámaras? ¿Qué? Este youtuber uruguayo que vive en Argentina tiene más de 6.8 millones de suscriptores en YouTube, 2.4 millones de seguidores en Instagram y más de 500.000 seguidores en Twitter y mucha cola que le pisen. Le encanta el escándalo digital. Sus videos van de la broma boba entre amigos a fingir su propia muerte, pero también ha recibido denuncias graves, como lavado de activos, abuso, pornografía infantil, entre otras cosas. Pero ninguna de estas acusaciones está en trámite. Por lo menos, no actualmente. Pero lo más triste de esta historia es que este hombre tiene demasiadas personas apoyándolo a pesar de todo lo que dice y hace y lo más peligroso es que él no le ve lo malo a absolutamente nada de esto. Otro youtuber que ha tenido más de una acusación de este tipo en su contra es Memo Aponte. Este creador de contenido tiene más de 3 millones de suscriptores en YouTube y un millón en Instagram. Es más conocido por su contenido de Disney y por darle voz a Andy de Toy Story 4 y a Nemo de Buscando a Nemo, entre otros. Pero también se ha dado a conocer por sus controversias. De hecho, a principios de este año se dijo que había sido expulsado de la Universidad Iberoamericana por acreditarse su participación en una agresión de género. Aunque la universidad jamás mencionó su nombre, sí dijo que habían recibido una queja formal de una alumna y después de la investigación lo dieron de baja. En 2019, Memo Aponte tuvo varias acusaciones de este tipo. Decenas de jóvenes, algunas de estas menores de edad, lo denunciaron a través de sus redes sociales porque les pidió fotografías íntimas. Según las capturas de pantalla, el influencer las contactaba por Instagram y después trasladaba las conversaciones a su cuenta de Telegram. Se creó una cuenta de Instagram llamada arroba no mientas más Memo 20 donde las víctimas compartieron varias capturas de pantalla de las presuntas conversaciones con el actor de doblaje y YouTuber. También se publicaron una serie de audios en los que supuestamente Memo se refiere de manera despectiva a sus fans. La semana de Halloween, yo no dudo que esta vieja salga de fiesta porque le encanta y va a tener la tentación de querer salir a disfrazarse y de desmadre. Yo no lo dudo ni tantito. Entonces, la neta, yo sí siento que esta vieja no va a... Después de tanta polémica, Memo reconoció que los audios sí son de él pero aseguró que fueron sacados de contexto y hasta habían sido editados. También subió un video a YouTube en donde se defendía de estas acusaciones o contaba su versión de las cosas. Si quieren cancelarme, cancelenme. Si quieren bloquearme, bloqueenme. Si quieren borrarme, bórrenme. Si quieren mentármela, miéntenmela. Aquí tampoco hay una denuncia formal en su contra y recordemos que cuando no existe una denuncia formal, la persona es inocente. Ahorita solo he mencionado algunos casos, tal vez los más fuertes o los que tienen más denuncias y acusaciones. Pero hay otros youtubers que también han sido acusados por sus actitudes, chistes o comentarios machistas y que violentan a la mujer. Como Whatever Tomorrow, cuando hizo estallar la indignación en redes sociales al compartir en su cuenta de TikTok un video en el que recreaba una violación. Gabriel se disculpó en un video tiempo después. Luisito Comunica también fue criticado por la ya muchas veces mencionada fotografía en donde se le ve sosteniendo una botella de mezcal que dice Mezcal, tus nalguitas serán mías. Esto mientras posa en cunclillas al lado de su novia Ari Tenorio, quien está de espaldas. Las críticas le llovieron porque publicó esta foto con la descripción Avisada estás, haciendo referencia a la frase de la botella y muchos dijeron que estaba enviando un mensaje de apología al abuso sexual. Pues se argumentó que muchos violadores tienen en su modus operandi emborrachar primero a sus víctimas. Y luego estaba este video con la chule en donde decía esto. La neta es que el propósito de este juego es ponerte bien peda para al rato abusar de ti. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué peda vas a abusar de ti? Ha pasado. Ha pasado. Como ya lo dije, este tipo de situaciones han hecho que tanto las mismas mujeres que han estado envueltas en situaciones que eran normalizadas como las que no, nos hemos dado cuenta que hay cosas que no están bien y que bajo ninguna circunstancia deberían de seguir siendo normales. La chule, exnovia de Luisito, fue una de las que compartió esto a través de Instagram. Y me encantaría repetir una y otra vez las mierdas que ahora me puedo dar cuenta que eran mierdas cuando los conocí, que había basura atrás de eso y ahora lo veo y sé que era basura y era cierto. Y me arrepiento mucho de que esta lucha no haya existido antes, pero yo les creo. Todo esto existió, todo esto lo vi y yo no sabía, era normalizado, para mí era como es que son vatos, es que es así. Todas lo normalizábamos y lo veíamos como de que, ajajaja, tengo que aguantar vara. Y como estas historias hay muchas más. A raíz de todas estas denuncias surgieron videos del pasado en donde otros influencers o youtubers están sexualizando a las mujeres, haciendo comentarios desagradables, fomentando los micromachismos y el abuso y además publicándolo en sus redes sociales o cuentas de YouTube en donde tienen miles o millones de seguidores que los ven y los siguen. ¿Estás de acuerdo en que generalmente tienes que ver a una mujer por detrás para verle el culo? Ahora ve a esa mujer que desde el frente se le ve el culo. ¡Esto era muy cerca, güey! Les voy a presentar un lado de Nat que no habían conocido. ¿Cuál? ¡Es Trapi! ¡Súper grosero! Es el lado de Nat que nadie conocía. Carisma que la caracteriza. ¡Ay! Tú también tienes mucho carisma. También es tu esposo. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ilegal! No está aquí, ilegal. No se puede. Ilegal, bueno. Pero en la pantalla lo pudieron ver. Tiene buenas lolas a pesar de su corta edad. Espero no irme a la cárcel después de esto. Mientras algunos otros siguen culpando a la víctima. Nat también es culpable por no medirse en cuanto a qué tomar. Como lo dije, muchos de estos son videos viejos y muchos de estos youtubers han salido a disculparse y a hablar de cómo este tipo de situaciones que están surgiendo ahora les han ayudado a entender que muchas actitudes que consideraban chistosas son un abuso. Están mal y tenemos que dejar de normalizarlas. Así es que todo esto es un aprendizaje para todos. Pero todavía hay mucho camino por recorrer. La denuncia más reciente que involucra la plataforma fue hecha el 3 de marzo de este año en contra de Just Stop. Una youtuber con dos canales, uno de 5.6 millones y otro de 8.7 y casi 7 millones de seguidores en Instagram. Jocelyn Hoffman fue señalada por el delito de pornografía infantil por supuestamente reproducir y almacenar el video en el que una menor de edad fue violada por varios jóvenes durante una fiesta. Miren, sinceramente este caso en particular es un poco más complicado y no quiero ahondar mucho en los detalles porque como lo dije hay un proceso legal en curso y hay demasiados medios cubriéndolo y en lo personal no sé si sea lo más prudente para la víctima quien a pesar de ya ser mayor de edad y de haberle dado difusión a este hecho está denunciando un hecho de cuando era menor de edad. También en lo personal creo que deberíamos de estar hablando muchísimo más de los atacantes, de las personas que perpetuaron el acto y no de Joss, quien desde mi punto de vista también cometió errores al referirse a la víctima de la manera en la que lo hizo, al no ser empática, al revictimizarla digitalmente y al revelar su identidad en una plataforma tan grande como la de ella. Pero no perdamos de vista el panorama más grande. Estos son solo algunos casos, son los que conocemos, los que se han vuelto virales pero hay muchos más. No solo en México, también suceden otras partes de Latinoamérica y el mundo. Y yo sí creo que darle difusión a estas historias es parte del cambio porque nos abre los ojos, nos ayuda a dejar de normalizar actitudes, a ser más empáticos y a empoderar a otras mujeres a alzar la voz. Recuerden que solo las víctimas saben cuándo están listas para denunciar y por favor, dejemos de juzgar a las mujeres por continuar con sus vidas o seguir conviviendo con sus agresores, porque los actos posteriores no anulan la posibilidad de que el hecho ocurriera. Tienen toda mi admiración por alzar la voz, porque me imagino que no es fácil, porque me imagino que hay dolor, frustración y miedo a enfrentarse a un mundo que la mayoría de las veces puede ser muy poco empático. Gracias de verdad porque su dolor no ha sido en vano. Ustedes son el cambio. Y bueno, creo que con eso voy a terminar el video del día de hoy. Espero que los haya informado o a lo mejor cambiado un poco más la perspectiva de las cosas. El dinero que se recaude con este video será donado a una fundación que brinde ayuda a las mujeres. A través de nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal les voy a anunciar la fundación y a dar el seguimiento a la donación. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos. Y nos vemos en otro video. Bye!